Seguimos con Pedro Páramo. Este pueblo está lleno de ecos, tal parece que estuvieran encerrados en el hueco de las paredes o debajo de las piedras. Cuando caminas, sientes que te van pisando los pasos. Oyes crujidos, risas, unas risas ya muy viejas, como cansadas de reír, y voces ya desgastadas por el uso. Todo eso oyes. Pienso que llegará el día en que estos sonidos se apaguen. Eso me venía diciendo Damián a Cismeros mientras cruzábamos el pueblo. Hubo un tiempo en que estuve oyendo durante muchas noches el rumor de una fiesta. Me llegaban los ruidos hasta la media luna. Me acerqué para ver en mi tote aquel y vi esto. Lo que estamos viendo ahora. Nada. Nadie. Las calles tan solas como ahora. Luego dejé de oírla. Y es que la alegría cansa. Por eso no me extraño que aquello terminara. Volvió a decir Damián a Cisneros. Este pueblo está lleno de ecos. Yo ya no me espanto. Oigo el aullido de los perros y dejo que aúyen. Y en días de aire se ve al viento arrastrando hojas y árboles. Cuando aquí, como tú ves, no hay árboles. Los hubo en algún tiempo. Porque si no, ¿de dónde saldrían esas hojas? Y lo peor de todo es cuando oyes platicar a la gente. Como si las voces salieran de alguna hendidura. Y sin embargo, tan claras que las reconoces. Ni más ni menos. Ahora que venía, encontré un velorio. Me detuve a rezar a un padre nuestro. En esto estaba cuando una mujer se apartó de las demás y vino a decirme. Damiana, ruega a Dios por mí Damiana. Soltó el reboso y reconocí la cara de mi hermana Sixtina. ¿Qué andas haciendo aquí? Le pregunté. Entonces ella corrió a esconderse entre las demás mujeres. Mi hermana Sixtina, por si no lo sabes, murió cuando yo tenía 12 años. Era la mayor. Y en mi casa fuimos 16 de familia. Así que hasta el cálculo del tiempo que lleva muerta. Y mírala ahora. Todavía vagando por este mundo. Así que no te asustes y oyes ecos más recientes, Juan Preciado. ¿También usted le avisó a mi madre que yo vendría? Le pregunté. No, y a propósito. ¿Qué es de tu madre? ¿Murió? Dije, ¿ya murió? ¿Y de qué? No supe de qué. Tal vez de tristeza. Suspiraba mucho. Eso es malo. Cada suspiro es como un sorbo de vida del que uno se deshace. De modo que murió. Sí, quizá usted debió saberlo. ¿Y por qué iba a saberlo? Hace muchos años que no sé nada. Entonces, ¿cómo es que usted dio conmigo? ¿Estaba usted viva, Damiana? Dígame, Damiana. Y me encontré de pronto solo en aquellas calles vacías, las ventanas de las casas abiertas al cielo, dejando asomar las varas correosas de la hierba, bardas descarpeladas que enseñaban sus adobes revenidos. Damiana, Damiana, Damiana Cisneros. ¿Qué? Me contestó el eco. Ana, Neros. Ana, Neros. Oí que ladraban los perros, como si yo los hubiera despertado. Vi un hombre cruzar la calle. ¡Ey, tú! Llamé. ¡Ey, tú! Me respondió mi propia voz. Y como si hubieran a la vuelta de la esquina, alcancé a oír unas mujeres que platicaban. Mira quién viene por ahí. ¿No es Filoteo Arechiga? Es él. Pon cara de disimulo. Mejor vámonos. Si se va detrás de nosotras, es que de verdad quiere a una de las dos. ¿Y a quién crees tú que sigue? Seguramente a ti. A mí se me figura que a ti. Deja ya de correr. Se ha quedado parado en aquella esquina. Entonces ninguna de las dos. ¿Ya ves? Pero ¿qué tal si hubiera resultado que ativo a mí? ¿Qué tal? No te hagas ilusiones. Después de todo estuvo hasta mejor. Dicen por ahí los diseres que es él el que se encarga de conchavarle las muchachas a don Pedro. De la que nos escapamos. ¿Ah, sí? Con ese viejo no quiero tener nada que ver. Vámonos mejor. Dices bien. Vámonos de aquí. La noche. Mucho más allá de la medianoche. Las voces. Te digo que si el maíz de este año se da bien, tendré con qué pagarte. Ahora que si se me echa a perder, pues te aguantas. No te exijo. Ya sabes que he sido consecuente contigo. Pero la tierra no es tuya. Te has puesto a trabajar en terreno ajeno. ¿De dónde vas a conseguir para pagarme? ¿Y quién dice que la tierra no es mía? Se afirma que la has vendido a Pedro Páramo. Yo ni me he acercado a ese señor. La tierra sigue siendo mía. Eso dices tú. Pero por ahí dicen que todo es de él. Que me lo vengan a decir a mí. Mira, Galileo. Yo a ti. Aquí en confianza, te aprecio. Por algo eres el marido de mi hermana. Y de que la tratas bien, ni quien lo dude. Pero mi amor no va a negar que vendiste las tierras. Te digo que a nadie se las he vendido. Pues dónde es Pedro Páramo. Seguramente él así lo ha dispuesto. ¿No te ha venido a ver Don Fulgor? No. Seguramente mañana lo verás venir. Y si no mañana, cualquier otro día. Pues me mata o se muere. Pero no se saldrá con la suya. De quiscar incapaz. Amén, cuñado. Por si las dudas. Me volverás a ver. Ya lo verás. Por mí no tengas cuidado. Por algo mi madre me curtió bien el pellejo para que se me pusiera correoso. Entonces hasta mañana. Dile a felicitas que esta noche no voy a cenar. No me gustaría contar después. Yo estuve con él en la víspera. Te guardaremos algo por si te animas de última hora. Se oyó el trastazo de los pasos que se iban entre el ruido de las espuelas. Mañana, en amaneciendo, tiras conmigo, Chona. Ya tengo aparejadas las bestias. ¿Y si mi padre se muere de rabia? Con lo viejo que está, nunca me perdonaría que por mi causa le pasara algo. Soy la única gente que tiene para hacer sus necesidades. Y no hay nadie más. Qué prisa corres para robarme. Aguántate un poquito. Él no tardará en morirse. Lo mismo me dijiste hace un año. Y hasta me echaste en la cara mi falta de arriesgue. Ya que tú estabas, según eso, harta de todo. He aprontado las molas y están listas. ¿Te vas conmigo? Déjamelo pensar. Chona, no sabes cuánto me gustas. Ya no puedo aguantar las ganas, Chona. Así que te vas conmigo o te vas conmigo. Déjamelo pensar. Entiende. Tenemos que esperar a que él se muera. Le falta poquito. Entonces me iré contigo y no necesitarás robarme. Eso me dijiste también hace un año. ¿Y qué? Pues que he tenido que aquilar las molas. Ya las tengo. Nomás te están esperando. Deja que él se las avenga solo. Tú estás bonita. Eres joven. No faltará cualquier vieja que venga a cuidarlo. Aquí sobran armas caritativas. No puedo. ¿Qué? Sí puedes. No puedo. Me da pena, ¿sabes? Por algo es mi padre. Entonces ni hablar. Iré a ver a la Juliana, que se desvive por mí. ¿Está bien? Yo no te digo nada. ¿No me quieres ver mañana? No. No quiero verte más. Ruidos, voces, rumores, canciones lejanas. Mi novia me dio un pañuelo con orillas de llorar. En falsete. Como si fueran las mujeres las que cantaran. No lo piedo. No cruise. No. Buenas cubs...